Saludos nintenderos, hoy os traemos de la mano de Might and the Light y Super Rare Games un sorteo de dos copias físicas limitadas de Shelter Generations, una en Twitter y otra en Youtube para Nintendo Switch. Y atención porque solo se crearán 3000 unidades en todo el mundo. Dentro de Shelter Generations encontramos dos juegos, el primero de ellos es Shelter 2, donde controlaremos a una madre lince que acaba de dar a luz a cuatro cachorros. Nuestra misión será cuidarles y enseñarles a cazar, evitando así los peligros de la naturaleza. Por otro lado tenemos Pose, donde asumiremos el papel de un cachorrito recién nacido que será dramáticamente separado de su familia. Ambos juegos comparten una estética muy particular, mezcla de dibujo y papel, aunque el propósito de cada uno de ellos es diferente. Shelter Red 2 se basa en la supervivencia, mientras que Pops nos desafiará con diferentes puzzles. Y ahora vamos con las bases del sorteo. Para participar tendréis que suscribiros al canal y comentar cuál es vuestro animal de compañía favorito. Y en Twitter tendréis que seguir a Super Rare Games y a Nintenderos. Y hacer retweet al tweet del sorteo. Pueden participar Nintenderos de todo el mundo. Los ganadores los anunciaremos el próximo miércoles en los comentarios del vídeo. ¡Mucha suerte y nos vemos!